Música Enséñame, enséñame a darte mi mano para cruzar el camino. Enséñame a despistar la soledad para ya no estar triste. Enséñame a conjugar la pasión como dos locos ingenuos y casi atientas como dos ciegos, tocar del deseo la cúspide. Tomarnos de un sorbo el cádiz de esta pasión enfermiza y olvidarnos por un rato que hay un mundo allá afuera que asfixia. Llama a mi puerta como un vendedor de risas. Yo compro la magia de un beso, la ternura, la caricia. Compro la complicidad de una promesa, la estrofa de un verso. Compro el porvenir que aún no viene y la manera en que me excitas. No le digas al mundo que nos amamos. Mantén nuestra historia como el más callado y digno. La gente común todo lo acondiciona y prefieren vivir de apariencias o de caprichos. Ven y enséñame a hacer llama en tu fuego y a conocer de cerca la dicha. Hola amigos, los saluda Carolina Salazar para decirles que el poema que acabo de recitar es de la obra Poesía sin Fronteras de la poetisa salvadoreña de Lisa Belén. Y ese es el poema que yo voy a deconstruir este viernes 14 de julio en el magnífico evento de construcción de la poesía. Ahí los espero, no falten. Gracias. 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 Gracias.